Manuel el Loco Valdés. Ellas son las guapas mamás de sus doce hijos. El Loco Valdés se consolidó como un famoso actor y comediante mexicano, que además dejó un gran legado pues tuvo doce hijos. Uno de los mejores comediantes en nuestro país fue Manuel el Loco Valdés, quien destacó ante los reflectores y las cámaras gracias a su peculiar y característico sentido del humor. Recordemos además que el Loco venía de una destacada familia que tuvo diversos triunfos en el gremio artístico, pues Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, conocido popularmente como el Loco Valdés, perteneció a una legendaria familia en la que el talento histriónico se hizo presente. Manuel Valdés es hermano de los famosos actores Germán Valdés Tintán, Ramón Valdés como Don Ramón y Antonio Valdés Castillo, alias El Ratón. El Loco nació el día 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y además de su paso en la comedia, se consolidó como un importante actor mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. Sin embargo, su fama y éxito lo posicionaron en el centro de los reflectores, por lo que cada paso que daba era seguido de cerca por el ojo público, por lo que pronto estuvo involucrado en diversos escándalos. Entre ellos, el que se casó en dos ocasiones, tuvo más de 10 hijos. Y además protagonizó escandalosos romances, uno de ellos con la primera actriz, Verónica Castro. Es bajo este panorama, y a más de un año de su muerte, que ahora sus seguidores se han cuestionado más detalles de la vida íntima del comediante que fue hermano de Don Ramón, por lo que a continuación te presentamos a las mamás de sus 12 hijos. Manuel Valdés tuvo 12 hijos con 5 mujeres distintas, lo que ocasionó grandes polémicas en su vida, pues fue considerado por sus fans y dentro del gremio del espectáculo como un Don Juan o un hombre mujeriego. A pesar de su fama de mujeriego, el loco Valdés solo llegó al altar en dos ocasiones, la primera con Yolanda Peña en el año de 1948, de quien nunca se divorció de manera legítima. Peña y Valdés engendraron a 5 hijos, Manuel, Jorge, Fernando, Norma y Alejandro, quienes no mantuvieron una relación tan cercana con su padre, debido a que se distanció de Yolanda Peña, para más tarde tener otros 7 hijos con 4 mujeres distintas. Luego de que tuvo a sus primeros 5 herederos, Manuel se involucró sentimentalmente con Rosa María Bojol, con quien mantuvo una breve relación que comenzó en el año de 1960. Marcos Valdés, el sexto hijo de Manuel, fue producto de ese romance. Posteriormente, el actor mantuvo una relación con Arcelia Larrañaga, con quien estuvo por más de 50 años y procreó a Francisco, Arcelia, Pedro y Michelle Valdés, con quien encontró más estabilidad, pero no dejó de ser mujeriego. Sin embargo, llegó con Arcelia al altar, siendo ella su segundo matrimonio, después de que Yolanda Peña murió. Al lado de Larrañaga, se quedó y vivieron juntos por casi 50 años, hasta que ella finalmente falleció en el 2018, después de que padeció por varios años de Mencia Zení. Sin embargo, Manuel tuvo dos hijos más. El primero fue Oscar. Fue producto de la relación que tuvo el famoso con Raquel Vázquez. Lo que llamó la atención de esta unión es que Raquel también tiene una hija con el actor Sergio Corona, amigo cercano y compadre de Loco. Sin embargo, no hay fotografías de Raquel. Más tarde, llegaría a su vida Verónica Castro, siendo esta una de sus relaciones de escándalo, pues Verónica fue su pareja más famosa, además de que era considerada un ícono de la belleza en México. Y las críticas llegaron debido a que su relación comenzó cuando ella apenas tenía 20 años de edad, y él más de 40. Fruto de su amorío llegó Cristian Castro, famoso cantante en la actualidad. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.